17 años exactamente han pasado luego de la tragedia que cobró la vida de 315 personas. A nivel nacional, 3.399 resultaron lesionadas y 92 quedaron soterradas. Los departamentos más afectados fueron Cuscatlán, San Vicente y La Paz. Cuscatlán, San Vicente y La Paz Ante esta situación, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos solicitará a los diputados de la Asamblea Legislativa una política nacional que nos permita estar preparados ante cualquier emergencia. Hay que preparar a todo el país en tema de reacción para la respuesta en el antes, en el durante y en el después. Pero también hay que trabajar toda la parte de mitigación que tiene que ver con todo lo que queda después de un evento. Además hicieron un llamado para que los candidatos, alcaldes y diputados puedan incluir dichos planes dentro de sus plataformas. Hace un llamado a los candidatos que están nuevamente en campaña y que se han comprometido en diversas ocasiones a cumplir una demanda del pueblo que es una política nacional de gestión integral de riesgos, a que se comprometan pero que cumplan. Los integrantes de la Mesa indicaron que hasta el momento son insuficientes las propuestas presentadas ante este tema, aunque la Ministra de Medio Ambiente asegura que los planes preventivos desde el 2001 han mejorado significativamente. Yo creo que hemos no solo cuadruplicado nuestras estaciones de monitoreo, sino que he creado una serie de instrumentos que facilitan que los sistemas de protección civil lleguen hacia donde ha sucedido el evento. Para el noticiero Isabel Ramos.